No te necesito Yo puedo vivir sin ti Sin ti pienso y respiro y sé hacia dónde navegar Pero qué sentido tiene No es que yo te necesite Es que te quiero junto a mí No es debido a muerte No debería ser así Yo puedo ser feliz en otra orilla sin dudar Pero si esto está en mis manos Sé que no es cuestión de suerte Es que te quiero junto a mí No es necesidad Lo que yo siento no es necesidad Es solo que yo sé que estar contigo Me sienta bien y puedo ser yo mismo No es necesidad Lo nuestro nunca fue necesidad Fue siempre una cuestión de compartirnos De hacernos bien y hablarnos al oído No te necesito No te necesito Ni quiero morir por ti Me sobran las razones Me sobran las razones para andar este camino Pero qué sentido tiene Yo te vi Yo te vi entre tanta gente Pero es mi decisión Pero es mi decisión quedarme junto a ti No es necesidad No es necesidad Lo que yo siento no es necesidad Fue siempre una cuestión de compartirnos De hacernos bien y hablarnos al oído No es necesidad No es necesidad Lo nuestro nunca fue necesidad 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 No te necesito Gracias.